La Compañía de las Hijas de la Caridad fue fundada por San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac en 1633 en París. Los fundadores encontraron a Cristo en los pobres, por eso ninguna de las miserias de su tiempo les fue indiferentes. Ancianos, niños abandonados, huérfanos, presos, escuelas, hospitales enfermos, misiones. Hoy las Hijas de la Caridad estamos en los cinco continentes, ahí oramos por los pobres, evangelizamos y servimos, corporal y espiritualmente, con la ayuda de la Milagrosa, nuestra insignia, porque vino a visitarnos y le dio a Santa Catalina la Medalla Milagrosa. Bajo su protección colocamos este pequeño proyecto Un Minuto, que con la familia Vicentina llevaremos a cabo desde las redes. En un minuto meditaremos el Evangelio del día y el acontecer de la vida vicentina.